¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debido a las crecidas de hace algunas semanas del Uruguay y el Paraná Que presentaba esto Como una especie de ensalada Waldorf Flotando sobre un líquido marrón Que son nuestras conocidas aguas del río La Plata Pero así todo Había que correr el torneo Algo de viento levantó Y se aprovechó para correr el recorrido fijo Como primera instancia el día sábado Con una buena cantidad de barcos inscriptos Todo muy suave Aprovechando la brisita Moviéndose poco a bordo de los barcos Para tratar de Mantenerlo lo más Estable posible Y con los ojos muy abiertos Para tratar de no enganchar un malotazo De esos que había flotando Y así ponerse como en un freno de mano Eterno hasta el final de la competencia Por el lado de la Serie A de URC Internacional